Por el lado financiero, este no es un movimiento que nos ha agarrado desprevenidos. Esta es la razón por la que hemos prefinanciado el 75% del programa financiero en los primeros 3 meses del año. Ahora incluso con la reducción del déficit fiscal y también con nuestro nuevo nivel de dólar, este porcentaje que acabo de decir del 75% está más cercano casi al 80-85%. Entonces no tenemos desde el punto de vista del financiamiento ningún problema. Y también el hecho de hoy tener un tipo de cambio flexible es lo que nos permite también poder absorber estos shocks externos. El Banco Central se ha comprado miles de millones de dólares a nosotros desde 16 hasta 18. Entonces claramente este tipo de movimientos y tener tipo de cambio flexible es lo que le ha permitido al Banco Central ahora decidir vender alguna de esas reservas a niveles sustancialmente más altos. Por eso ahora cuando se habla también de cuasi fiscal es importante remarcar que lo único que hay de cuasi fiscal en este momento en el Banco Central es superávit.